No hay otra cosa más linda que tu sol Y el poder besar tus labios rojos Y esa manera en que me hablas Que me está volviendo loco, loco No hay otra cosa más linda que tu sol Es tan feo que parezco un monstruo Sabes que tiemblo cuando te sol Aunque en mi cartera no hay un peso Pero tú, sé que sé que la vida solo es importante Que el amor es la cosa que debería de preocuparme Trataré, trataré de ser tu hombre ideal Y la persona que esté contigo Y que te dejo a devalorar Lo lograré, lo lograré Yo no me dejo derrotar Me voy a haberle echado un largo tiempo Mi corazón ya quiere descansar No hay otra cosa más linda que tu rostro Es tan feo que parezco un monstruo Sabes que tiemblo cuando te beso Aunque en mi cartera no hay un peso Pero tú, sé que sé que la vida solo es importante Que el amor es la cosa que debería de preocuparme Y la persona que esté contigo Lo lograré, lo lograré Yo no me dejo derrotar Me voy a haberle echado un tiempo Mi corazón ya quiere descansar Lo lograré Lo lograré Lo lograré Yo no me dejo derrotar Me voy a haberle echado un largo tiempo Mi corazón ya quiere descansar Lo lograré 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 Y ser tu hombre ideal Tú sabes que yo tiemblo Mujerá y yo gané Porque aún no puedo tenerte Hey mami Mira que tú sabes que yo Rumba a ganas Pa' que tu mujer Tú lo haces con ganas Contigo yo Y consigo yo Yo me quedaré Yo me quedaré Contigo yo Tú sabes que te quiero Yo me quedaré Y que por ti me necesito Contigo yo Yo me quedaré Yo me quedaré Contigo yo Todita la vida Yo me quedaré Contigo yo Contigo yo Yo me quedaré Yo me quedaré Contigo yo Tú sabes que yo te quiero Yo me quedaré Y que por eso mírame Cada vez sacaré Y ser tu hombre ideal Y la persona que esté contigo Y que te deba De valorar No lograré Lograré Yo no me dejo derrotar La puerta no ha echado Un largo tiempo Mi corazón Ya quiere descansar Yo no me dejo Y que por eso mío Y que me atrime Y que por eso mí me quedaré